¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 del altar, benedetto lo Espíritu Santo a Parabrito, benedetta la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Preghiamo Signore Gesù Cristo Que en el mirable sacramento de la Eucaristía Que ha lasciado el memorial de la Tua Pascha Conceda a nosotros de participar con fe Al santo misterio del Tuo Corpo e del Tuo Sangue Y de experimentar siempre en nosotros I beneficio de la Tua redención Tu que vi regni nei secoli dei secoli Amen Grazie ¡Gracias! 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 Si, con nosotros ¡Gracias! 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 Dios sea bendito. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!